Le saluda Corina Ardón, damos inicio al detalle de las noticias. Y una trabajadora de un almacén en la zona 1 capitalina fue asesinada por un presunto delincuente luego que la víctima aparentemente se opuso al asalto. Sí, pero la gente dice que aquí asaltan mucho. Porque es triste ver a una compañera mujer que las maten. Para eso nosotros tenemos un respaldo de los derechos de la mujer que los respalda a nosotros. Aparentemente la falta de dinero para pasar una buena Semana Santa. Esa fue la razón por la que dos hombres hoy decidieron venir a asaltar acá a la 19 calle de avenida Elena, la zona 1 capitalina. Llegaron al lugar donde estaba una mujer esperando a Cabrera en el almacén donde ella trabajaba. Y en ese instante le solicitaron el teléfono. Debido a que ella se opuso, le dispararon. Ella murió en este lugar. Inmediata tomando en cuenta que estamos a pocos metros de donde ocurrió este hecho. Pero lamentablemente esta persona había fallecido ya que presenta una herida de bala en el tórax. Ella en vida respondía al nombre de Aura Marina López Banías de 30 años de edad. Fue reconocida por personas que se acercaron a este lugar. Que agregaron de que ella trabajaba en uno de los locales comerciales de aquí de la 19 calle. Según testigos, dos hombres fueron los responsables de asaltar y luego asesinar a la mujer. Uno de ellos fue detenido por la Policía Nacional Civil y se salvó de ser vapuleado por vecinos y comerciantes. Y ahorita este a ver si no lo sueltan los jueces. Lamentablemente, fíjese. Porque si lo eran dejados, que lo eran linchados, está bien, claro que sí. Porque ya el pueblo de Guatemala ya está cansado de tanta delincuencia. Matan a la gente, matan a los choferes y todo se queda amén. Oigan dejados que los vapulearan. Yo no sé por qué estas autoridades no lo dejan. Los defienden, los derechos humanos también. Al llegar a Torre de Tribunales, el hombre señalado de participar en el crimen aceptó las acusaciones pero dijo que su cómplice fue quien disparó. Según él, no tenían suficiente dinero para pasar la Semana Santa y por eso decidieron asaltar a la mujer. Yo me quedé parado nada más. Él empezó a disparar y yo salí corriendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anderson. Morales. Morales. Cargada de los salones. Se reunieron ustedes a la mañana, se llamaron. No, no lo vi a él precisamente y como no tenía mucho dinero para ayudar a mi carro por estas siestas, ahorita le dije a él si no lo echaba la mano. Porque vio a la muchacha con su gran teléfono en la mano. ¿Cómo se llama? Estaba sentada creo yo. ¿Qué hizo él? ¿Se acercó a la muchacha? Sí, se acercó a la muchacha y me dijo, bajate, quédate ahí parado. Y se acercó a la muchacha y le dijo que le diera el teléfono y la muchacha no se lo quería dar. Le dijo que no, no, yo no se lo quiero dar, te voy a, le voy a quitar la memoria, le dijo. Y cuando no se la quería dar, le arrebató y le empezó a disparar. Esta mujer trabajaba en ese almacén verde de dos niveles que se puede observar, una venta de ropa y comida. Aproximadamente a 20 metros, ella estaba esperando en este portón a una colonia que se encuentra acá en la 19 calle, avenida Elena A, a que abrieran este almacén para poder ingresar a trabajar. Cuando pasaron los delincuentes, le pidieron el teléfono celular y fue allí donde le dispararon. Con imágenes de Tenis Zacarías, reporta Julio Hernández.